Buenas tardes, gracias por estar aquí otra vez. Vamos a ver hoy la segunda de las obras, o mejor, el segundo de los artistas, porque en realidad hablaremos de más de una obra de las colecciones, de esta serie de cinco conferencias dedicadas a la pintura alemana de las colecciones Thyssen. Y el artista de hoy es Lucas Kranach el Viejo, un artista alemán al que dedicamos en parte la exposición de Durero y Kranach hace unos años, que muy en el propio título expresaba ya esa posición, la condena que ha sufrido Kranach el Viejo, siendo un gran artista, un artista importante, influyente y es el haber sido vecino, contemporáneo de una figura tan absolutamente universal como Durero. Kranach es, como se sabe, no solo un artista en sí mismo muy estimable, sino la cabeza de un gran taller que dominó la pintura de su época. Kranach, por contar en cuatro palabras algo sobre su vida, que es menos conocida que la de Durero, tomó por apellido el nombre de su ciudad natal en Franconia, Kranach, y se formó como pintor en el taller familiar. Sabemos que en la familia figura como parte del apellido Mahler, que significa pintor. Entonces, era una familia de pintores, una familia de pintores un poco de siempre. Hacia 1490 viajó por el sur de Alemania y se estableció durante un tiempo en Viena, donde está documentado entre 1501 y 1504. Y allí entró en contacto con el humanismo, en el entorno de la universidad. Desde Viena fue llamado a una ciudad pequeña, Wittenberg. Tenía entonces, Wittenberg, 2.000 habitantes y 400 casas, pero tenía ya una universidad. Y, por cierto, que la universidad y la propia Wittenberg estaban llamados a ser una ciudad decisiva, crucial en los años que vendrían. Pero se convertiría en la ciudad de Lutero, la ciudad de la Reforma, la ciudad donde aquel monje Agustino clavaría las 95 tesis, protestando, en fin, contra las indulgencias y todo lo demás. Cranach se convirtió en amigo íntimo de Lutero, así como, bueno, en protegido del elector Federico III como pintor de corte. Lutero pintó todas las efigies de Lutero a vidas y por haber. Tenemos toda la iconografía de Lutero, es de Cranach y de su taller. Y bajo tres electores distintos, el taller de Cranach prosperó con la ayuda de sus hijos, de Hans, que murió tempranamente, de Lucas, el joven. Bueno, Lucas Cranach fue un muy inteligente y muy próspero empresario. Tan inteligente, tan astuto comercialmente, que incluso después de la Reforma y a pesar de sus muy arraigadas convicciones luteranas, siguió trabajando tranquilamente para los príncipes católicos, también de Alemania. Por ejemplo, para el cardenal Alberto de Brandenburgo, que no solo era uno de los más poderosos príncipes de la Iglesia Católica, sino que además era conocido por haber comercializado a gran escala, masivamente, las indulgencias prácticas que, como se sabe, había suscitado inicialmente la protesta de Lutero. O sea, que cuando llegaba el momento del negocio, Cranach se olvidaba aparentemente de la ideología. Esto que cuento es muy relevante para la primera de las obras de las que vamos a hablar. En las colecciones Thyssen hay un puñado de obras importantes de Lucas Cranach. El viejo, siete obras, si contamos las diferentes caras de las pinturas que están tanto en el museo como en el depósito del Museo Nacional de Arte de Cataluña, de la colección Thyssen. Y tenemos también de su hijo Hans, por ejemplo, tenemos este Hércules en la corte de Onfalia, que recientemente ha sido restaurado gracias al patrocinio de la Embajada Alemana. Entre las obras de Cranach de nuestra colección, he destacado, me voy a centrar en una fundamentalmente, que es La ninfa de la fuente, que es, yo diría, que la más excelente del periodo de madurez de Cranach, pero voy a hablar también complementariamente de una obra más temprana de su Madonna, de su Virgen, con el niño de las uvas. Y decía que las pinturas de vírgenes de Cranach son precisamente un ejemplo de eso que les decía, de la capacidad comercial y de la falta de escrúpulos ideológicos de Lucas Cranach, el viejo. ¿Se puede bajar, por favor, los focos de la pantalla? La producción de Madone, la producción de Vírgenes con el niño, imágenes devocionales de gran consumo en la época, era naturalmente una parte muy importante de la producción de los talleres de pintura. E incluso después de la reforma, Cranach siguió produciendo Madone y Madone para comitentes católicos, naturalmente. Nuestra Virgen con el niño con un racimo de uvas es la primera de una serie muy importante, de las que no voy a mostrar aquí nada más que cuatro o cinco ejemplos. Casi todas ellas centradas en el motivo de las uvas y situada la Virgen con el niño ante un paisaje. Es una pintura, es un ejemplo temprano de la combinación del equilibrio delicado, paradójico, sutil, que Cranach alcanza entre aspectos tomados de la tradición vernácula, de la tradición de la pintura alemana, o bávara y austríaca, digamos, de la Escuela del Danubio, fundamentalmente, y de elementos, por otra parte, tomados de Italia. Por decirlo de una manera muy breve y un poco simplista, las figuras tienen un inequívoco aire italiano, la figura de la Virgen y la figura del niño, a pesar de que las proporciones dejen algo que desear desde el punto de vista italiano. Saben ustedes que los alemanes siempre tuvieron algunos problemas para adoptar las proporciones italianas, como una cierta torpeza a la hora de crear esos prototipos de belleza, como diría, matemática, que los grandes italianos, desde Piero a Leonardo, habían ido creando. Esto se nota también en Durero. Pero el esfumato, la suavidad de las facciones, la dulzura de la expresión, evocan el arte italiano, como vamos a ver enseguida. Mientras que el paisaje tiene cierta aspereza, tiene un aire agreste, un aire romántico, diríamos, que es vernáculo, que es genuinamente alemán y que está vinculado a ejemplos anteriores en la obra de Kranach y a otros pintores de la llamada Escuela del Danubio, en la que algunos estudiosos sitúan al propio Kranach y, por lo menos, otros lo vinculan con ella. Ven, esta especie de esfumato, de modo de modelar suavemente las facciones, que a veces se ha vinculado a Leonardo, en realidad no hay que apelar a Leonardo directamente, era una evolución de la pintura italiana que se da en otros artistas, se da en la pintura veneciana, se da en la pintura lombarda, solo en parte por influencia de Leonardo. El motivo de las uvas es un motivo relacionado en la iconografía cristiana con la pasión de Cristo. O sea, que es una anticipación del sacrificio. Se ha dicho a veces que la justificación de esa expresión melancólica, de esa expresión de triste dulzura, de dulce tristeza de la Virgen, tiene que ver con el hecho de que el niño está tomando la uva como expresión anticipada de que su sangre tendrá que ser derramada para la redención de la humanidad. Pero, además, las uvas tienen, para un pintor formado en la relación con los humanistas, un sentido adicional que estuviera en la mente de Kranach. El humanista Christoph Schoel, que fue rector de la Universidad de Wittenberg y conoció a Kranach, escribió sobre Durero y Kranach y los comparó con Apeles, Ceuxis, Parrasio, aquellos grandes pintores casi míticos de la antigüedad clásica de los que hablaba, por ejemplo, Plinio el Viejo. Y las uvas son un motivo de esa literatura biográfica sobre los artistas antiguos porque es bien sabido que se atribuye a Ceuxis, el pintor griego, el haber ejecutado unas uvas tan maravillosamente pintadas que engañaban a los pájaros que iban a picotearlas. De manera que, quizá, en la insistencia, porque este motivo de la madona de las uvas es muy repetido en Kranach, quizá en esa insistencia haya un algo de presentarse a sí mismo como pintor virtuoso, ilusionista, a la altura de los clásicos de la antigüedad. Bueno, he traído un ejemplo de un posible modelo italiano para esa figura que sería este pintor Francesco Francia, pintor boloñés, cuya obra pudo conocer Kranach en Viena y que tiene incluso en la disposición contrapuesta de las dos figuras. Hay un aire análogo en los colores del manto, del vestido de la Virgen, en el velo y hasta en la expresión. Hay unas analogías. No he conseguido una fotografía de mayor resolución, pero hay, por ejemplo, esa actitud cruzada de las posturas de la Virgen y el niño. La Virgen está vuelta, como en el caso de Kranach, hacia la izquierda y el niño hacia la derecha para crear un contraposto, un equilibrio formal. y, como digo, los colores, las actitudes, esas actitudes dulces, el modelado, es muy semejante en Kranach al de Francesco Francia. En lo que llama la atención el contraste es en el paisaje, naturalmente, porque el paisaje de Francia es un paisaje pastoral muy apacible, muy sereno, muy clásico. Y, en contraste con él, el paisaje de Kranach es un paisaje montañoso, un paisaje alpino, dominado por una gran conífera lleno de, en fin, matorrales, es un paisaje, como diría, más silvestre, más agreste. Seguiremos hablando de esto. En el fondo, uno de los dilemas que se plantea Kranach implícitamente a lo largo de su obra cuando sitúa una figura en un paisaje es hasta dónde ir con ese carácter silvestre del paisaje, hasta dónde llegar, cómo, hasta dónde puede permitirse ese carácter agreste del paisaje sin perturbar a la armonía con la figura, que, naturalmente, la pintura de la figura tiene unas exigencias formales como más altas, más importantes. detalles del paisaje, un paisaje, como digo, alpino, de árboles de hoja perenne, los abetos son muy frecuentes en estas vistas, en sus diferentes variedades, paisajes que son característicos de la Escuela del Danubio. La Escuela del Danubio es una escuela de pintores que florece entre 1490 y 1550 que trabajan en el curso del Danubio entre Ratisbona, Regensburg, en Baviera, y Viena y son pintores como Aldorfer o Wolfhuber o Georg Brog cuyos paisajes tienen este aire y que sitúan en estos paisajes sus escenas de la vida de Cristo, de la pasión de Cristo específicamente, de la crucifixión, por ejemplo, etc. El paisaje del fondo recuerda a productos anteriores, productos de la etapa vienesa, precisamente cuando está más metido en ese contexto de la Escuela del Danubio de Lucas Cranach, como este descanso en la huida a Egipto dominado por ese mismo abeto, bueno, yo no entiendo nada de árboles, no sé si es un abeto o un abeto picea o qué clase, pero es una conífera que aparece muy a menudo dominando los paisajes, incluso los cuadros con figuras de Cranach. Y más aún, nuestra Madonna puede ser una pintura no narrativa, una pintura devocional vinculada al tema de la huida a Egipto. Quiero decir lo siguiente, la Virgen con el niño aparece ante ese paisaje protegida por el murete que crea como un ortus conclusus, un espacio cerrado, un jardín frente a lo salvaje, pero aparece en ese contexto como si estuviera de viaje, realmente, como pasa en el arte flamenco. Ciertamente, la pintura de Madonna no es una pintura narrativa estrictamente, José no aparece, aunque hay quien dice que una de las figuras mínimas que luego veremos que recorre la montaña, al fondo podría ser José, pero no está nada claro, José no aparece, no aparecen los otros indicios de la historia, pero podría ser como un icono, una imagen devocional extraída del contexto narrativo del descanso en la huida a Egipto, que como saben es en este momento del primer Cinquecento el más maravilloso pretexto para los flamencos y para los alemanes para pintar bellos paisajes, es el pretexto de la historia sagrada que necesitan. aquí está esa figura en la que algunos han creído ver a José, pero que en realidad podía ser una figura femenina. Y hay otras pequeñas figuras por ahí sembradas, ya ni las veo, las he perdido de vista, las he visto en las macrofotografías, hay tres o cuatro figuras perdidas por aquí con las que se complacen los pintores alemanes en provocar como la curiosidad del espectador. Ahí creo que hay una, bueno, mi agudeza visual declina de momento en momento de día en día y ya no las veo, pero no tienen, no pueden ser identificadas con ningún tema narrativo preciso y parece más bien que son figuras anecdóticas que Cranach incluye ahí más por la gracia del desafío de poner ahí algo semioculto. Casi esto no se puede ver a simple vista cuando uno examina, cuando uno mira el cuadro en las salas, ¿no? Y por desafiar a la curiosidad del espectador y por, supongo, hacer también un prodigio, una exhibición de virtuosismo con la minuciosidad, ¿no? Hablando del paisaje, este es un, una acuarela de Aldorfer, de Albert Halldorfer, uno de los representantes de la Escuela del Danubio, que es posterior, por supuesto, a la Madonna que hemos visto, pero que es muy representativo con las montañas azules al fondo y el árbol en primer término que es el verdadero protagonista de ese tipo de fondo de paisaje que los pintores de la Escuela del Danubio utilizarían tanto. Y al lado, una versión posterior de la Madonna de las Uvas, la llamada Virgen del Abeto, que a mí me parece singularmente afortunada, ¿no? Que es una virgen bellísima, más bella como figura probablemente que la nuestra y con un paisaje extraordinariamente rico y fantástico, ¿no? Un paisaje con esas alturas, siempre está el castillo en lo alto de la Peña, pero en este caso es como más selvático, más otro, más distinto, menos domesticado, ¿no? Como contrapunto, un ejemplo posterior de otra Madonna de Cranach el Viejo donde la vinculación con el arte italiano se vuelve a poner de manifiesto. Perugino, que por cierto influye decisivamente en Francesco Francia, o sea que estamos hablando un poco de la misma línea. En este caso no se trata del motivo de la Virgen de las Uvas, sino de la Virgen con el niño y San Juanito y vean cómo el planteamiento de la escena es muy parecido, salvo que aparte de los rasgos más clasicistas de la figura de Perugino, salvo que en Cranach de nuevo asoman al fondo la peña, los árboles, que Perugino está eso completamente sería impensable, ¿no? Entonces, este elemento anecdótico, pintoresco, romántico, como digo, después veremos la roca en detalle porque la roca tiene su aquel, tiene su misterio, esa peña que hay muy a la derecha. Bueno, valga esta serie de Madonas, esta breve serie como para plantear los problemas de la inserción de una figura femenina en un paisaje y los problemas de combinar la belleza de la figura femenina que naturalmente tiene que estar tratada de una manera más más suave, más armoniosa y el paisaje donde el pintor se puede permitir más libertad. Los problemas en suma de conciliar la tradición italiana más clásica con la tradición alemana más romántica. Vamos a centrarnos ahora en un problema relativamente análogo, paralelo, planteado por la ninfa de la fuente que es el cránag más importante de nuestra colección. Una tabla que perteneció al pintor Trübner originariamente y que ha y después perteneció a Margit Batiani, a la hermana de Heini y finalmente terminó por herencia del padre de Heini que ya la había poseído la pintura y terminó en la colección de Heini. Es una pintura muy valiosa, representativa de la colección y por añadidura frágil, de manera que nunca se presta y sufrió hace unos años una restauración muy a fondo, una limpieza y un tratamiento del que tenemos algún testimonio aquí. Esta es Alejandra Martos que es una restauradora nuestra que fue la que trabajó principalmente en la obra y aquí tienen un ejemplo de cómo funcionó la retirada de los barnices oxidados, los barnices amarillentos. La verdad es que la obra cambió mucho de aspecto de antes a después. Ganó, recuperó el color y recuperó detalles de esa factura minuciosa virtuosística que amaba Kranach. Por ejemplo, el velo que, bueno, más que cubrir exalta la desnudez de la ninfa, un velo sutilísimo que apenas es visible en la reproducción. Se ve un poquito aquí. Ese velo no era, se había perdido casi completamente en la pintura hasta que la restauración lo sacó a la luz, la limpieza de los barnices. y aquí hay otros detalles de macrofotografías comparando el antes y el después. Arriba el antes y abajo el después. Esta es muy expresiva. Esto es ya de después. Se ve ahí el velo también. Esta es una imagen de la laguna que hay detrás como un estanque o casi una charca. El paisaje de la ninfa a diferencia del paisaje de la madona de las uvas es un paisaje más próximo más cerrado y como más doméstico en principio. Pero veremos cómo incorpora también elementos de alteridad, elementos extraños, elementos de la naturaleza como una fuerza ajena y no completamente dominada por el hombre. Pero en principio espacialmente es más un jardín que una selva. Este es un detalle del fondo de nuevo de estas minucias con las que disfrutaba Cranach como escondiendo figuras. Estas son figuras de nuevo prácticamente invisibles al ojo desnudo y representan como una persecución de una figura por otra a caballo con un perro detrás. Una figura, una escena de caza. Eso tiene algún significado quizá en relación con la imagen de la ninfa. Y la inscripción que no es lo menos interesante. La inscripción, el epigrama de la ninfa dice fontis ninfa sacris omnum nerrumpe quiesco que significa bueno, se puede traducir así de muy distintas maneras pero sustancialmente es aquí descanso ninfa de la fuente no perturbes mi sueño. Este epígrafe pseudo clásico porque en realidad es contemporáneo, es del siglo XV, es el resumen, es el extracto de un epigrama completo que decía «Huyus ninfa loci sacri custodia fontis dormio dumblande sentior murmuraque parce meum quisquis tangis caua mármora somnum rumpere sigue vivas sigue lauere take». El epigrama completo de nuevo declara, en él declara la ninfa de la fuente que ella es la ninfa custodia de la sagrada de esa sagrada fuente y que el visitante que pise la cueva no debe perturbar ni al beber ni al lavarse el silencio para no despertarla. El epigrama parece haber sido inventado por un humanista romano, Giovanni Antonio Campani entre 1464 y 1470. Corresponde a ese tipo de producciones con las que los humanistas jugaban a hacerse pasar por fuentes antiguas. Un pasatiempo de los humanistas del siglo XV, del siglo XVI era esto de producir unos versos que pudieran tomarse por versos antiguos. El epigrama entró en varios compendios renacentistas de inscripciones antiguas supuestamente antiguas y al incluir el poema en su compilación de 1477-1484 Mijael Fabricius Cranach Cranach con seguridad no lo conoció y hubo otros italianos que hicieron alguna pieza inspirada en ella. No parece que Cranach conociera esas fuentes y valga fuente en todos los sentidos los epigramas sobre la fuente y esas fuentes supuestamente clásicas sobre la ninfa dormida. El caso es que el epigrama pudo ser lo que generó la imagen o sea que podríamos estar ante un caso en el que una pintura nace de un verso aunque desde el principio los estudiosos de Cranach hablaron era casi inevitable era lo más fácil era lo más obvio de que si Cranach había sido el primero en plantear en el norte de Europa en pintar una gran figura desnuda una gran figura femenina desnuda tumbada en un paisaje pues habría que conectarlo necesariamente con el primero que había hecho esto o por lo menos el primero que lo había hecho memorablemente en Italia a saber con Giorgione entonces cada autor que ha hablado de Cranach y de su ninfa y quiero decir que cuando les muestro nuestra ninfa solo estoy solo estoy mostrando una de una serie de hasta 17 ninfas que salieron del taller de Lucas Cranach el viejo entre las cuales esta es la más destacada pero es se trata más de un trabajo serial que de una obra única pues bien cuando los estudiosos hablan de cualquiera de esas 17 ninfas que salieron del taller de Cranach inevitablemente se refieren como modelo a la Venus dormida de Giorgione porque está desnuda porque está tumbada porque está tumbada de izquierda a derecha con la cabeza a la izquierda porque está con la mano apoyada en el con la cabeza apoyada en el brazo incluso porque descansa sobre una almohada y unas ropas rojas como la ninfa de Cranach y está en medio de un espléndido de un maravilloso paisaje en 1968 un estudioso llamado Michael Lippmann publicó un artículo muy importante oponiéndose a la que él consideraba la fácil suposición de que la Venus de Giorgione había influido en Cranach y el argumento de Lippmann era bastante elemental él decía la primera ninfa de la serie de ninfas de Cranach el viejo de la que tenemos datación la de Leipzig que vamos a ver enseguida lleva la fecha de 1518 la Venus dormida de Giorgione se data entre 1508 y 1510 o sea que en el breve espacio de 8 a 10 años una copia de Giorgione tuvo que desplazarse de Venecia a Wittenberg y Wittenberg como les he dicho no es que fuera en fin Amberes ni Roma era una pequeña ciudad provinciana en punto a pintura lo más importante que en ella había era Cranach por un golpe de fortuna de la ciudad pero la ciudad no era una gran capital ya parece algo difícil que en ese breve tiempo llegara una copia de Giorgione allí pero pero Liman planteaba más cosas por ejemplo si Cranach efectivamente había copiado a Giorgione ¿por qué iba a haber haberse inventado esto haberlo convirtiado combinado su inspiración Giorgionesca con la ninfa de la fuente con el tema de la ninfa de la fuente ¿por qué no haber pintado directamente una Venus dormida? porque Cranach de hecho pintó bastantes Venus de pie y sentadas y de diversas maneras pintó grabó Venus Venus con Cupido etcétera lo normal hubiera sido que si se hubiera inspirado en Giorgione hubiera tomado también el tema de Venus o de la Venus dormida por lo demás decía Giorgione dice Giorgione el paisaje de la Venus de Giorgione dice Lippmann no lo pintó Giorgione mismo sino que habría sido añadido por Tiziano a la muerte de Giorgione en 1510 o sea que en fin todo esto complicaba la posibilidad de que la Venus de Giorgione tal como la conocemos hubiera llegado a ser vista o algo parecido a ella por Cranach para haberse inspirado en ella el propio Lippmann sugería una fuente alternativa mucho más modesta pero mucho más probable un grabado de la de ese incunable de ese famoso libro de Francesco Colonna ese libro enigmático la Ebner Otomaquia Polifili publicado en Venecia en 1499 y que de todas todas sí tuvo tiempo para llegar a Wittenberg que tenía en la universidad una buena biblioteca y además bueno la difusión obviamente de los libros es mucho más fácil y más veloz que la de las pinturas y lo era en esta época en el grabado de la Ebner Otomaquia se muestra una fuente decorada con un grupo de pinturas esculpidas o sea hay que entender que esto que se muestra en el grabado es una escultura un grupo escultórico que se describe en el grabado y ese grupo escultórico presenta a un sátiro acompañado de dos faunos que se acercan a una ninfa que está dormida bajo un árbol la descripción en el texto de Colonna dice que el agua brota de los pechos de la ninfa y la escultura de la escultura misma se dice que es obra de Praxiteles debajo del grupo hay una enigmática inscripción en griego pantón tocadi a la madre de todas las cosas bueno pues lo que dice Lippmann es es más verosímil mucho más verosímil no sólo por razones por la conexión espacio-temporal que es más probable sino por la relación intrínseca temática entre entre el grabado de de la himnoerotomaquia y la ninfa de Kranach que ésta sea la fuente inspiradora del pintor alemán primero se trata de la ninfa dormida está dormida bajo un árbol que aparece reiteradamente en la serie de ninfas como vamos a ver y hay incluso una doble una combinación de erotismo y de advertencia moral en el grabado de la inerotomaquia que cuadra con la pintura de Kranach como vamos a ver en seguida bueno pues vamos a ver ordenadamente unas cuantas de las ninfas de la serie para que se entienda mejor el contexto de nuestra de nuestra ninfa de la colección Thyssen la primera que no que no lleva fecha pero está datada por razones estilísticas a partir de 1515 entre 1515 y 1520 es esta de Berlín ella y la de Leipzig son las dos ninfas originales y establecen como los los rasgos iniciales del planteamiento de Kranach el planteamiento inicial de Kranach es bueno una figura muy parecida a la de la inerotomaquia con las piernas cruzadas fíjense que la pierna izquierda se cruza sobre la derecha exactamente y el mismo brazo la misma disposición más bien frontal hacia el espectador porque la Venus de Giorgione como observaba Lippmann está de perfil en realidad está tumbada muy de perfil y vuelve solo la cabeza la ninfa del grabado en madera como la de Kranach se presenta más frontalmente en una actitud más arcaizante más primitiva desde el punto de vista visual y detrás tiene bueno el árbol o el arbusto la fuente que es una fuente arquitectónica que es una fuente construida como corresponde un poco al marco de este grabado al hecho de que lo que se esté describiendo sea un grupo escultórico en una fuente y eso sí en la otra mitad del cuadro en contraste con este primer término y esta fuente arquitectónica que son propios de un parque en el cuadrante superior derecho se nos presenta como una ventana a la naturaleza silvestre a la naturaleza agreste a esa que amaba Kranach y que hemos visto en el fondo de la de la Madonna a la peña rematada por la torre al pico en la lejanía al pico alpino en la lejanía este es el planteamiento inicial y en Leipzig básicamente es lo mismo el planteamiento es básicamente el mismo el de la figura solo que con la pierna derecha sobre la izquierda la fuente es una fuente construida detrás de ella el arbusto y en la ventanita digamos en el cuadrante superior derecho el paisaje salvaje el paisaje agreste el paisaje alpino de la escuela del Danubio es verdad que a veces se dice que hay un contraste de tono de Stimmung entre la pintura de Berlín que es más lírica y más serena y la pintura de Leipzig que es más dramática es más agitada es más tempestuosa empezando por eso que pasa en el cielo que es como una especie de anuncio de una tempestad ahora quiero que aprecien ya las diferencias con nuestra ninfa hay una serie de elementos que están en nuestra ninfa que es más tardía evidentemente que no aparecían en absoluto en el planteamiento inicial de Kranach aquí no hay fuente construida y aquí en cambio hay una serie de elementos que no aparecen en las ninfas de Leipzig y de Berlín en las ninfas de Leipzig y de Berlín no había ni perdices ni arco y flechas ni ciervos al fondo o sea esos tres elementos relacionados con la caza estaban completamente ausentes del planteamiento inicial la figura si descansa en nuestro caso sobre un vestido rojo y esto así comentado lateralmente tiene puede merecer la pena comentar porque tiene su gracia la ninfa de la fuente que sería una figura mitológica una figura clásica la figura de una deidad menor que vive en la naturaleza descansa desnuda en el campo después de haberse quitado el vestido o sea es un desnudo en ese sentido tremendamente moderno como la Olimpia de Mané porque se ha desnudado y además el vestido rojo que lleva es el vestido con el que Cranach pinta ¿a quién es? a las hijas de Lot a la Betsabe a las mujeres de la corte y a las prostitutas es el vestido de lujo de las mujeres como decir espectaculares pero quizá no recomendables del todo esta ninfa tiene algo de cortesana en el planteamiento de Cranach eso sí que estaba presente en la por ejemplo en la ninfa de Leipzig ese lujoso vestido rojo sobre la cual sobre el cual ella está recostada bueno a partir de un momento a partir del 25 empiezan a aparecer elementos que no existían hasta ahora relacionados más con esa naturaleza agreste como si lo que en las primeras ninfas era simplemente un cuadrante esa ventanita al paisaje salvaje hubiera invadido toda la composición y se hubiera enseñoreado de eso el paisaje en esta versión menor se ha convertido en un paisaje más natural han desaparecido los elementos más de jardín que había en las versiones iniciales está ese ciervo que domina la escena y se suceden otras versiones donde la perdiz en primer término la gruta le van subrayando este carácter más silvestre más agreste de la escenografía en alguna versión como en la de Liverpool se retoma un cierto equilibrio una serie de 17 pinturas se pueden cantear todas las oscilaciones entre un extremo y otro se recupera la fuente arquitectónica con esa decoración escultórica pero en cambio sigue estando están las perdices está el arco y las flechas esos elementos que aluden a la caza un mundo el de la caza muy de cránagel viejo que pintó muchas cacerías de sus señores de sus protectores la caza era el el deporte noble el deporte principesco por excelencia y además un pretexto para representar la naturaleza como lo amaban los pintores de la escuela del Danubio en otros casos en este atribuido a cránagel joven vuelven a parecer vuelven a dominar completamente los elementos naturales aquí tenemos el árbol el arbusto la gruta y desde luego las perdices el arco y las flechas los ciervos dominando por completo la escena como pasa en este otro Lucas Cranagel viejo de Washington aquí curiosamente el paisaje apacible es lo que se ve por la ventanita el paisaje más urbano y más doméstico se ha quedado confinado al cuadrante superior derecho y en cambio lo que domina el primer término es más agreste por lo menos simbólicamente porque es un parque pero un parque que simula ser como un parque a la inglesa como un parque que simula ser la pura naturaleza una atribuida alternativamente a Cranagel joven o a su padre donde de nuevo el carcaj el arco las perdices y la gruta aparecen prominentemente y vamos a preguntarnos por estos atributos iconográficos que así tentativamente he dicho que bueno son elementos representativos de la caza como es obvio inicialmente cuando planteamos el tema de la ninfa dormida con lo primero que lo vinculamos porque los estudiosos con lo primero que lo vinculan es con eso fue con la Venus dormida la Venus descansando en el paisaje de Giorgione porque la Venus dormida en la naturaleza es un prototipo que de Giorgione en adelante ha tenido un enorme arraigo una enorme influencia ha dejado una vastísima estela de imágenes inspiradas en ella comenzamos con Venus pero cuando contemplamos una figura desnuda tendida en un paisaje y acompañada por un carcaj un arco unas perdices y unos ciervos la diosa clásica en la que pensamos no es Venus sino Diana y de hecho algunas de estas ninfas han sido identificadas en inventarios del pasado o incluso ahora en colecciones como dianas dianas dormidas yo recuerdo que mi primera sensación cuando visité la colección Thyssen por primera vez o no sé o quizá al principio de estar aquí y cuando todavía no había leído en detalle sobre estas cosas fue por qué le llaman la ninfa dormida que hace una ninfa con esos atributos de cazadora es una divinidad cazadora que descansa de la caza que se ha tendido a descansar del ejercicio de la caza es una una artemis es una diana ¿no? esa esa intuición como digo se ha dado a veces en coleccionistas en colecciones la cuestión es esta entre Venus y Diana entre entre Afrodita y Artemis hay una larga querella que se remonta muy muy atrás ¿no? a lo largo de toda su historia son dos diosas que han estado digamos enemistadas en tanto en cuanto Artemis es la diosa del estado prenuptial de las mujeres es la diosa a la cual están consagradas las doncellas las adolescentes que no han conocido varón y que por consiguiente son en la mentalidad patriarcal de los griegos por ejemplo salvajes y peligrosas ¿no? y tienen algo en común con las fieras que andan por los montes y los bosques esa es la naturaleza de Artemis Artemis es una una diosa de la alteridad profundamente perturbadora inquietante desafiante para los seres humanos y particularmente para los varones que tiene sus momentos de de debilidad o de dulzura como el momento de endimión pero que generalmente es una diosa a la que no le interesa es una diosa virgen por supuesto a la que no le no le interesan los los asuntos amorosos en absoluto los detesta y que se dedica a los deportes considerados habitualmente masculinos afrodita la naturaleza de afrodita pues no hay que explicarla ¿no? pero digamos que el culto a Artemis y el culto a afrodita son forman una disyunción exclusiva excluyente en el caso de las las seguidoras de Artemis las seguidoras de Diana rechazan conscientemente y explícitamente a Afrodita Atalanta por ejemplo ¿no? la corredora la cazadora la guerrera no quiere saber nada con Afrodita y Afrodita se venga de ella entregándole las manzanas a Hipómenes para burlar en el fondo a Artemis para burlar a su eterna rival ahora bien bueno hay muchos testimonios de esto incluso muy tardíos las metamorfosis las metamorfosis de Ovidio están llenas de una especie de tensión permanente entre la caza y el amor cazar equivale a no amar y amar equivale a no cazar ¿no? y en el caso de la historia de Venus y Adonis por ejemplo hay un momento de tensión particularmente expresiva pero hay también algún caso excepcional de Venus cazadora recuerdo una una pintura de Pietro de la Cortona que estuve tentado de traer pero no he traído al final para no liar más la cosa ¿hay algún caso de una Venus que descansa de la caza? una Venus extravagante estrafalaria excéntrica que se dedica ocasionalmente a la caza bueno lo que yo quiero subrayar es que en la trastienda de Cranach en la mente de Cranach la ninfa dormida evolucionó de algún modo tendencialmente desde un unos orígenes más afrodisíacos hacia el prototipo de Diana y paralelamente el sentido de la imagen se fue convirtiendo de simplemente erótico humanístico en erótico moralizante en erótico sí pero con advertencia moral al buallea al espectador ahí tenemos los ciervos del fondo una de las cosas divertidas de la iconografía es que se puede hacer con ella casi lo que uno quiera porque el arco y las flechas son obviamente un atributo de la caza y pueden ser lo de Diana pero también podrían relacionarse con Cupido evidentemente y las perdices son un atributo por cierto muy querido de Cranach que con mucha frecuencia pinta perdices con cualquier pretexto en cualquier cuadro pero son un atributo relacionado con la caza pero son también un atributo en toda la Edad Media son un símbolo de la luxuria del pecado de la lujuria y un animal consagrado a Venus y se dice en tratados desde la antigüedad se pondera la 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 pasional de las perdices que no conoce límites y que las conduce también a excesos homosexuales tenían fama las perdices de ser de no de no poner barrera ninguna a su a su libido excesiva ¿no? esta perdiz Hay quien dice, hay algún estudioso que dice que esta segunda perdiz mira al espectador, ¿no? Mucho. Como, no sé si provocándole o, en fin, incitándole de algún modo. Y los propios ciervos pueden tener, pueden referirse a Diana y a la caza o a Venus, a Frodita también. O sea, que en los atributos hay algo equivoco. En el fondo, lo que Kranach fue haciendo a lo largo de su serie de ninfas fue ir, como digo, derivando de una imagen más simplemente sensual de recreación, de la sintonía sensual entre el desnudo y el paisaje, y en los encantos, recreándose en los encantos del desnudo y del paisaje, hacia un tono moralizante que tiene sus propios antecedentes clásicos y que está muy acorde con Diana. O sea, hacia el tema de Acteón, por ejemplo. En sus Metamorfosis, Ovidio cuenta la historia del gran cazador, del apasionado cazador Acteón, que recorre los bosques incesantemente con su jauría, cazando, persiguiendo ciervos. Y un día llega a un claro de bosque y tiene la mala fortuna, porque ha penetrado en un bosque sagrado, de encontrarse allí desnudas, bañándose, nada menos que a la mismísima Diana con sus acompañantes, con su cortejo. Se queda sobrecogido. Esta es una escena que hemos visto representada tantas veces en la pintura clásica, ¿no? Ovidio dice que Acteón se quedó sobrecogido y Diana echó mano de su flecha, del carcaj, y se dio cuenta, ah, no, estoy desnuda, no llevo las flechas, porque pensaba asaetearle. Y entonces dio con una idea, Diana, que es un momento bellísimo de Ovidio, porque es muy natural, muy espontáneo, muy cotidiano. Y es que le salpicó con agua del estanque donde se estaba bañando, de la laguna donde se estaba bañando. Le salpicó Acteón y le dijo, ahora ve y cuenta que has visto desnuda Diana, si puedes. E inmediatamente comenzó la metamorfosis de Acteón. Le empezaron a crecer los cuernos, le empezaron a salir pezuñas, y cuando quiso gritar a sus perros, llamar a sus perros, su voz era el berrido, la voz de un ciervo. Y sus perros, que no le reconocían ya, claro, le persiguieron y le descuartizaron en el bosque. Bueno, esa escena deliciosa, bellísima y horrible a la vez, esa descripción de Acteón, es la advertencia latente al voyeur que contempla la imagen de esa ninfa que tiene visos de Diana. Aquí Lucas Cranach pintó en varias ocasiones, he traído dos ejemplos, ese momento fantástico en que Diana le salpica y con ese gesto tan sencillo lo convierte en animal. Y lo que más me gusta es que el ciervo lleva pantalones todavía, ¿no? Es una figura cómico grotesca, porque se ha convertido ya enteramente en un ciervo estos problemas que se plantean al pintor para presentar un proceso, pero las piernas todavía son de señor. Aquí está de pie, como un bípedo, con su espada todavía en el cinto, ¿no? Pero ya ha convertido en la cabeza. Y Diana y sus ninfas tienen, eso sí, porque eso lo conserva siempre Cranach, un aire de adolescentes acicaladas, de adolescentes con su tocado, con sus joyas, con sus collares, con sus brazaletes, con sus pulseras. Es decir, que él no puede evitar combinar el aspecto de la seducción, el aspecto afrodisíaco, con el aspecto francamente hostil, agresivo, amenazador de la diosa que protege su espacio sagrado. Voy a terminar mencionando un aspecto del paisaje de la ninfa, del fondo del cuadro de la ninfa, que me parece particularmente interesante, aunque nunca se habla de él. Y son las rocas. Las rocas, en el paisaje nórdico, en el paisaje flamenco y en el paisaje alemán, adquieren muchas veces formas caprichosas, excéntricas, fantásticas, y a veces formas francamente antropomórficas, formas humanoides. La roca que está al extremo derecho del cuadro y que preside el camino donde se da esa persecución entre un caballero, una figura probablemente femenina y un perro, ¿la ven ahí? Que hemos visto antes en detalle aumentado. Bueno, evoca una especie de ave, un ave monumental, pero bueno, no se puede identificar tampoco con mucha seguridad, con un motivo, digamos, figurativo. Ahora, en cambio, en mi opinión, la roca que ocupa el término inmediatamente posterior al del desnudo, la roca que es la fuente, porque lo que era inicialmente una fuente construida se ha convertido simplemente en un manantial silvestre, agreste, completamente salvaje, es una cabeza, es un perfil grotesco, de una figura obesa, probablemente envejecida, que tiene algo de animal acorazado, como de una tortuga, quizá, o de algo así. Las rocas tienen, hacen muchas y muy diversas apariciones en la pintura de Cranach, bueno, se me ha quedado ahí el letrero en inglés, como esa, que se parece notablemente a la del extremo derecho de... Estoy viendo que se me han alterado las diapositivas del final al pasarlo aquí. Pero bueno, les voy a mostrar estos ejemplos de rocas de la obra de Cranach, entre los cuales está una obra que hemos visto antes, la Madonna de los Uffizi, y les decía que la roca de la derecha, hablaríamos de ella porque tiene un aspecto como antropomórfico, lo que sugiere es como una cabeza, un rostro con dos ojos, una nariz y una boca, una cabeza un poco caricaturesca. En los San Jerónimos, el de la izquierda es un San Jerónimo de la colección Pérez Simón, el de la derecha un San Jerónimo de la Gemel de Galería de Berlín, hay también, emerge también una cabeza, una roca convertida en una especie de cabeza amenazadora. En esta edad de oro de Lucas Cranach, el viejo, hay una fuente en el centro que podría evocar un cráneo de una osamenta. Y en esta ejecución hay también una piedra, una roca que tiene un aire amenazador, como de un animal o de un rostro a medio camino entre lo animal y lo humano. Las rocas de Cranach tienen su correspondencia en los experimentos de otros artistas alemanes o flamencos de la época, como el propio Durero, que en el 95 había pintado esta acuarela de Val d'Arco, donde aparecen ahí un perfil y ahí otro perfil. ¿Lo ven? Esta es la más famosa probablemente, el más famoso de los paisajes antropomórficos de esta época. O el bautismo de Cristo de Patinir, donde ahí al fondo hay un rostro cuyo significado se nos escapa, si es que tenía algún significado y no es un mero divertimento, que es como una cara con la boca abierta. ¿No? Quién sabe si podría tratarse de una imagen del maligno, de una imagen de Satanás, como gritando, protestando frente al bautismo de Cristo. Y, en fin, en este anónimo de los Países Bajos, que una vez fue atribuido a Lucas de Leiden, esta imagen de Lot y sus hijas, tenemos también una figura inequívoca en una roca. Yo no sé si lo ven, esto serían los ojos, la nariz, la boca, es una figura casi en perfil perdido. El hombro, el brazo, está como apoyada sobre las rodillas, vuelto hacia Sodoma, y de este modo evocando la petrificación de la mujer de Lot, que se convierte en estatua de sal. También esta roca es como evoca la mirada hacia el pasado que nos petrifica, nos convierte en estatua de sal. La cabeza de nuestra ninfa, de la fuente, yo creo que se puede relacionar con esas figuras grotescas que decoran a veces los caños de las fuentes donde brota el agua, como esta que procede de una de las ninfas de Kranach que hemos visto antes. Y se puede relacionar a la vez con toda esa tradición a la que el otro día dedicamos algún tiempo de las cabezas grotescas de Leonardo, sobre todo, y de los seguidores de Leonardo en esta época. Esta es una famosa cabeza grotesca de las colecciones de Kranach de Leonardo con la que tiene un llamativo parecido. No quiero decir que se inspirara directamente en ella, quiero decir que esta es una imagen del propio Kranach, de Cristo y la mujer adúltera, donde Kranach introduce una de esas cabezas grotescas y lo que quiero decir es que Kranach quiso introducir un elemento grotesco a través de la roca representando, yo creo, ese elemento de alteridad, de otredad completa que hay en la naturaleza, ese elemento de la naturaleza como algo salvaje, desconocido, nunca dominado del todo por el hombre, que es el contrapunto del jardín, y también el elemento mismo de lo grotesco, de la fealdad interesante, de la fealdad pintoresca, como un contrapunto a la perfecta, inmaculada belleza de la ninfa en primer término. Muchas gracias. Gracias.